donde vamos a escuchar a preguntas de ustedes, preguntas del público que han hecho al correo electrónico que vamos a recordar en un momento. Por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Omar Ortiz desde Monterrey, Nuevo León, con la siguiente duda. ¿Qué actualización nos pueden dar por sobre la vacuna AstraZeneca que sería envasada en México a través de sustancia activa que llegaría desde Argentina? Pues hasta la fecha no hemos visto resultados al respecto. Muchas gracias. Cómo no. Gracias, Omar Ortiz de Monterrey, Nuevo León. Esta es una pregunta que ha surgido, un poco acabo de comentar al respecto. Les recuerdo en qué vamos. Este es un proyecto privado, es un proyecto que ha sido fundamentalmente financiado en el caso de la contribución mexicana por la Fundación Carlos Slim para la Salud. Participa una empresa privada que es AstraZeneca y participan otras empresas privadas. En Argentina, la empresa MAP Science, que está en un conglomerado de biotecnología en Buenos Aires, Argentina. Tuve el privilegio de visitar la planta donde se fabricaba el primer granel cuando estuvimos allá en enero, el 8 y 9 de enero. En ese momento estaba siendo fabricado el primer lote granel para llegar a México y empezar las pruebas de envasado. En México, quien está participando en esto es una empresa privada también de una farmacéutica nacional, Leomont. Es una empresa que tiene casi 90 años de existencia en México y que se dedica a distintos productos. Había desarrollado una planta para la producción de vacunas contra influenza. Dicho sea de paso, Leomont es una de las empresas mexicanas innovadoras y había desarrollado esta capacidad de producir la vacuna contra influenza con una tecnología novedosa, que en el mundo entero todavía no se libera de manera extensiva. Esto además, y esto es motivo de orgullo para las instituciones educativas y de investigación públicas nacionales, en este caso con la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente con el Instituto de Biotecnología, esta empresa Leomont ha tenido varios proyectos de innovación y desarrollo. La empresa empezó a fabricar, a envasar, me refiero, para hacer las pruebas técnicas. Entonces, tuvimos un contratiempo interesante, tuvimos, hablo en plural, porque finalmente es un proyecto de interés público del Estado, aun cuando sea un proyecto concretamente en manos privadas. Y obviamente es un proyecto respaldado por el gobierno mexicano y por el gobierno argentino en los respectivos aspectos que corresponden. El contratiempo consistió en el abastecimiento de unos filtros, lo comentábamos hace unos días, para hacer esta producción se requieren unos filtros muy específicos que no son fáciles de conseguir y que escasearon en el mercado mundial. Tuvimos una contribución que agradecemos, obviamente muy diligente por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la búsqueda de una solución en el mercado global y también del gobierno de Estados Unidos a través de la Embajada en México. Se consiguieron los filtros, se instalaron y siguió la producción. ¿En qué vamos en este momento? Nos acaba de dar la noticia nuestro comisionado de COFEPRIS, el doctor Sbarg, de que ya se liberó el primer lote de cuatro, que forman parte del primer ciclo de producción. COFEPRIS ya tiene un dictamen favorable a todas las 15 pruebas que se hacen para esta vacuna y ahora estaremos en espera de un proceso interno mandatado por Astra que tiene que hacer Leomont y que se va a llevar un poquito más de dos semanas. En cuanto a eso termine, ese es un proceso interno de comparación de los cuatro primeros lotes. Cuando esto termine, querrá decir que todo está listo y en ese momento se empezará a liberar la vacuna. Y recordar que la vacuna es no solamente para México, una parte es para México, poco más de la mitad y el resto es para diversos países de América Latina que están participando en el proyecto, destacadamente Argentina, que es el socio primario del proyecto. Esa es nuestra respuesta al joven Ortiz de Monterrey y a todo mundo. La siguiente. Mi nombre es Eduard Gaitán y vivo en el estado de Colima y mi pregunta sería, ¿qué podemos decir a las personas que son vacunadas porque existe la idea de que con la vacuna ya no se pueden contagiar? Gracias. Gracias Eduard Gaitán. La respuesta es la siguiente y es muy importante tenerlo claro. Las vacunas contra la COVID-19, las vacunas que inducen inmunidad contra el virus SARS-CoV-2, tienen como principal resultado proteger contra la enfermedad. La enfermedad, obviamente, depende de que nos infectemos. Si nos infectamos con el virus SARS-CoV-2, desarrollamos la enfermedad COVID. No protege tanto contra la infección. Entonces, una persona se puede infectar, pero no tener síntomas o tener síntomas muy leves. Lo que hace principalmente es proteger contra la enfermedad y en lo que logra su mayor beneficio, su mayor eficacia, es contra la enfermedad grave. El resultado general es siempre positivo. Hay menos personas enfermas. Cuando llegan a enfermarse, tienen una enfermedad que tiene muchas menos posibilidades de complicarse o que la persona llegara a perder la vida. Entonces, por eso usamos estas vacunas. Sin embargo, y es importante tenerlo claro, la vacuna no necesariamente evita la infección y también no necesariamente evita que una persona infectada lo transmita a quienes le rodean. Veamos el siguiente. Escuchemos ahora los audios. Mi nombre es Mariana Morales Legorreta y soy maestra de segundo de primaria. Mi duda es, después de recibir la vacuna como maestro, ¿cuáles serían las medidas de prevención que tenemos que adoptar y difundir en el salón de clases? Muchas gracias. Gracias, maestra Mariana Morales. Esto lo vamos a estar enfatizando una y otra vez conforme nos acerquemos al proceso de apertura de las aulas. Esta misma mañana tuvimos la reunión periódica que tenemos casi semanal o quincenal con las gobernadoras, la de Sonora, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y los 30 gobernadores. Ahí participó la maestra Delfina Gómez Álvarez, nuestra secretaria de Educación Pública, junto con el subsecretario Luciano Concheiro, y detallaron el plan de la educación pública para la apertura de las escuelas. Este plan incluye una serie de medidas de protección sanitaria o de higiene básica, que son exactamente las que hemos estado anunciando aquí, comentando aquí, desde el inicio de la epidemia, son las que se usan en todo el mundo. Lavado continuo de manos, muy frecuente, entre más, mejor. El uso del cubrebocas, particularmente en los espacios públicos cerrados, para evitar que la persona que tiene el virus lo transmita a las demás personas. En el salón de clases se ha dispuesto una serie de reglas básicas de sana distancia. Es el mismo principio de la sana distancia, mantenernos a un metro y medio o dos de la siguiente persona. Y para las escuelas, en este momento, ya en varias entidades federativas, en donde ya se vacunó, se está trabajando a través de colectivos, a través de grupos de padres de familias, madres de familia, que están trabajando con el personal educativo, ya para hacer la desinfección de la escuela, la señalización de la sana distancia, etcétera. Otras medidas que ha dispuesto la Secretaría de Educación Pública, por supuesto, con todo el respaldo de la Secretaría de Salud, es el espaciar por medio de dividir a los salones y un día de la semana va la mitad del grupo, al día siguiente va la otra mitad del grupo. De modo que se reduce la cantidad de personas, niñas, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, que están físicamente en la escuela. Una medida adicional importante para las escuelas es que se usen los espacios abiertos, donde existe un patio, un jardín, un auditorio, que se usen los espacios donde puede haber la mayor sana distancia. Otra medida importante es el filtro corresponsable de detección de síntomas. Desde la casa, es mejor empezar desde la casa, todas las mañanas padres y madres y tutores, preguntar a quienes van a la escuela, niñas, niños, jóvenes, si tienen unos síntomas y en caso de que los tengan, no enviarlos a la escuela o recomendarles, si ya son adolescentes y adultos, que se queden en la casa. Es mejor evitar de esa manera los contagios que presentarse en la escuela y que ahí se detecten los síntomas y tengan que enviar a la persona de regreso a la clase, a la casa. Pero de todos modos va a haber tres niveles de filtro, en casa, en la puerta de la escuela, en la puerta del salón. Estas son algunas, pero en realidad son un conjunto de medidas que todas están articuladas. Las hemos venido trabajando con la Secretaría de Educación Pública desde el inicio y hay otras más amplias que las vamos a ir comentando conforme se acerquen los tiempos. Una muy importante, que no es para prevenir el COVID o la enfermedad COVID o la infección por SARS-CoV-2, sino para detectar, atender y restablecernos de algunas alteraciones emocionales, psicoemocionales, psicoemocionales y sociales que han ocurrido a lo largo de la epidemia. Para esto estamos trabajando también, mano a mano, con la Secretaría de Educación Pública. Nuestro equipo de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones en proceso de formación estará designada para trabajar con la SEP y preparar los mecanismos para este proceso. Los audios. Soy Imelda Luna, soy de Saltillo, soy dentista y madre de familia. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo dos hijos que están en universidad y preparatoria y probablemente regresarán a clases presenciales en modelo híbrido. ¿Qué pasaría si en las escuelas donde ellos están se llega a presentar un caso positivo de COVID? Ya sea entre alguno de sus compañeros o alguno de sus maestros. ¿Cuál sería el protocolo a seguir por parte de las instituciones o las escuelas para esto y qué nos sugieren a nosotros los papás en este caso? Gracias. Muchas gracias, Imelda Luna de Coahuila, madre de familia de adolescentes. Es una pregunta muy importante y que tiene repercusiones para todas las personas. Si una persona presenta los síntomas de COVID, niña, niño, pequeño, mediano, grande, adolescente o incluso personas adultas que van a las escuelas, lo más importante es que se alerte de que esos síntomas se han presentado. Ya sea porque si se trata de una persona menor, la madre, el padre, los tutores se han percatado de eso y avisan a la escuela. Es importantísimo avisar, si no nadie se entera. Y la escuela actuará para facilitar que las autoridades sanitarias locales inicien la investigación y control del brote. Hay una regla general que viene de los tiempos de la pandemia de influenza. Por haber tenido la oportunidad de trabajar en ese momento en el campo de la epidemiología, conozco esa regla cuando la establecimos. Y se trataba de que si en un salón se presentaba un caso, se cerraba el salón y si se presentaban casos en más de un salón, se cerraba la escuela. Esto lo hemos reanalizado a la luz de lo que está ocurriendo con COVID, las diferencias entre COVID e influenza y hemos considerado que en este momento no sería procedente porque podría ser que muy rápidamente regresáramos a tener escuelas cerradas y que no tuviera un beneficio neto el haberlas reabierto. Entonces, hemos decidido, es un alineamiento técnico, que tenemos la posibilidad de estudiar y controlar los brotes con los mecanismos convencionales con los que opera el personal de salud pública coordinado por las jurisdicciones sanitarias. Pero regresando a usted como madre, como padre de familia, lo más importante es alerte a la escuela, a partir de los síntomas. No esté pensando en que hay que hacerle una prueba del virus SARS-CoV-2. Si tiene síntomas, alerte. Y dejemos que las autoridades sanitarias locales, el equipo de epidemiología, el equipo de control de infecciones, haga su buen trabajo y se manejen los brotes. Por favor. Hola, soy la doctora Gabriela Jiménez Sebastián de Colima y mi pregunta es, se dice que el Remdesivir es un medicamento contra el COVID-19. ¿Ya hay tratamientos autorizados? Sí, Remdesivir es un medicamento antiviral que se ha presentado a lo largo de varios meses evidencia científica sobre su potencial utilidad. Su utilidad mayor ha sido ampliar el tiempo y reducir la probabilidad de que una persona necesite llegar a la intubación si es que tiene un COVID moderado. Sí hay tratamientos que se han autorizado en una condición de uso de emergencia y que en este momento se llevan a cabo en protocolos operativos, no confundirlos con los protocolos de investigación, protocolos operativos. Y esto se ha ido tutelando de tal suerte que se use bien el medicamento. No es una autorización de comercialización, enfáticamente lo decimos, no es una autorización de comercialización, es una autorización de uso de emergencia tutelada como corresponde a este tipo de autorizaciones por el gobierno mexicano. Y es muy importante no sobreestimar, doctora, usted que lo comprende bien por ser experta en el campo, se lo digo igual que a todos los colegas médicas y médicos, no sobreestimar los posibles beneficios de Remdesivir y suponer que se le debe dar a todas las personas. La autorización de uso de emergencia de COFEPRIS está muy bien delimitada. Cuáles son las indicaciones de uso, cuáles son las contraindicaciones de uso y es un uso que es especialmente útil en personas que tienen COVID moderado, en especial entre los días 5 a 7 de la evolución, si es que requieren suplementación de oxígeno no invasiva. Ese es el estado actual de Remdesivir en México. Por favor. Buenas tardes, mi nombre es Ruth Mejía Roa, soy adulto mayor de 71 años. En julio de 2019 me aplicaron dexametasona y difenidramina juntas y tuve reacción. También soy alérgica a la penicilina. Ahora que me presenté para la vacuna Sputnik en la FED Zaragoza de la Alcaldía de Iztapalapa, lo expuse. Me explicaron que no me debo vacunar para no provocar una situación adversa al objetivo de la vacuna, que me siga cuidando como lo he hecho hasta ahora para no sufrir contagio. Mi pregunta es, ¿a qué otra vacuna puedo ser candidata o a dónde me debo dirigir para recibir otra opción, ya que quiero estar protegida? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mejía. Esta pregunta de segurantes de interés para todas aquellas personas que se conocen con historia de alguna alergia grave a algún medicamento. Usted en su relato no nos está dando detalles sobre si su alergia es grave o no, y por supuesto no tendría sentido comentar sobre su caso en concreto, dado que no estamos haciendo una evaluación médica de usted. Pero apreciamos mucho su pregunta porque puede darnos ideas útiles en general para las personas. La idea básica es, si usted tiene conocimiento de que ha tenido alergia a medicamentos, penicilina, vitamina B12 o alimentos, mariscos, nueces, cacahuates, chocolate, fresas, menciono algunas de las sustancias a las que son comunes las alergias, y tiene temor de que le podría hacer una reacción alérgica las vacunas, alguna de las cinco vacunas que se utilizan en México. La respuesta es, la vacuna de Pfizer-BioNTech es la única que formalmente tiene una contraindicación de uso en personas alérgicas con alergia grave, y las demás tienen una indicación genérica, una alerta genérica de quien tenga historia de alergia a los componentes de la fórmula. En la práctica hemos visto un número de reacciones alérgicas en el caso de la vacuna Pfizer-BioNTech y casi ninguno en las otras vacunas. Entonces, la recomendación sería, usted podría considerar ser vacunada con las otras vacunas, y lo que tiene que hacer o puede hacer es, ahora mismo, no importa que usted tenga 71 años y que ya estemos en la etapa de 50-59, como lo dijimos esta mañana, usted se puede acercar a un centro de vacunación, asegúrese de hablar con el personal de salud del centro de vacunación, el médico, la médica que está a cargo de la supervisión, y comente los detalles de su historia médica en ese sentido. Mi nombre es Claudia y soy del Estado de México. Tengo una duda. Hicimos el registro de mi mamá que cumple 50 años este año. La página sí nos dejó, pero su folio no tiene el identificador A50. El de mi papá, que tiene 56 años, sí salió completo. ¿Habrá problemas con ello el día de la vacunación? Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Ningún problema. Esto lo aclaramos varias veces en los primeros días, cuando se abrió la página mivacuna.salud.gov.mx, aunque la fecha de apertura de la vacuna estaba programada al inicio del día, ya no me acuerdo de qué día lo anunciamos, decidimos abrirlo un día antes o la tarde del día previo, precisamente para estar seguros de que se abrió el miércoles y en realidad la liberamos el martes, para que estar seguros que no tuviera ningún fallo antes de la entrada formal de operaciones. Pero si usted o su familiar o la, como nos comenta Claudia, de su mamá, tiene 50 años o más y se registró y le salió un folio que no dice A50, que quiere decir adulto de 50 o más, sino dice AM, que quiere decir adulto mayor, no se preocupe. Cuando usted llegue con ese folio al centro de vacunación, le van a recibir a su mamá y felicitamos a su mamá que haya tomado la decisión de ser vacunada. Este es el último, creo que hay otro. Uno más. Buenas tardes. Leí en algunos medios de noticias que la empresa CanSino considera que el aplicar una segunda dosis de refuerzo de su vacuna contra el COVID seis meses después de su aplicación inicial puede ayudar a mejorar su efectividad con el tiempo. ¿Se tiene considerada la posibilidad de aplicar esta segunda dosis de refuerzo en México si es que se vuelve una recomendación por parte de la empresa? Gracias, ciudadana, que no nos comentó su nombre, pero le apreciamos mucho su pregunta. Espero que nos esté oyendo y le llegue la respuesta. La respuesta es no. De momento no existe ninguna propuesta formal de modificación al registro sanitario de la vacuna CanSino en México y hasta donde tenemos conocimiento y lo exploramos continuamente no existe ninguna evidencia científica que sugiera que se requiere poner una segunda dosis de la vacuna CanSino o que por ponerla podría aumentar sus beneficios. De modo que la vacuna CanSino y esto va en especial para todo el personal educativo que en este momento está recibiendo esta vacuna es de una sola dosis. Hasta el momento, si la situación cambiara, lo haríamos del conocimiento del público, por supuesto. Muy bien, pues vamos a abrir ahora preguntas aquí. Nos quedan algunos minutos. Liliana Noble, Pulso Saludable. Juan Hernández. Arturo Contreras. Y Miguel, si nos da tiempo. Gracias. Buenas noches, Liliana Noble, de Pulso Saludable. Doctor Gatell, me gustaría conocer cuál es el beneficio de envasar las vacunas en el país. ¿Es un beneficio meramente para hacer crecer esta parte de Virmex, por lo que ustedes consideran ahora en el momento? ¿O es un beneficio también económico que deja buenos dividendos y que estaría en todo su derecho cualquier nación de hacerlo? Y doctor Alomía, ¿me podría decir cuál es el R0 de la Ciudad de México? Y no sé si tenga el R0, no sé si haya uno global del país para conocer cómo estábamos antes y cómo estamos ahora. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Contesto lo primero y dejamos que el doctor Alomía conteste lo segundo. Los beneficios son múltiples. Entonces, podríamos mencionar algunos en términos generales para el caso de Virmex, la empresa mexicana productora de vacunas, rescatarla, rescatarla como proyecto productivo, rescatarla económicamente. Toda proporción guardada, podríamos considerar que para el sector salud, Virmex es como el Pemex para México y tiene ese potencial, tiene potencial de ser una empresa que genera dividendos, genera riqueza en términos monetarios, que obviamente se van al Tesoro Nacional. Es una empresa pública. Y segundo, la posibilidad muy importante de tener autosuficiencia en la producción de vacunas para nuestro programa rutinario de vacunación, para la producción de antivenenos y sueros, de tratamiento para personas que reciben picaduras de alacrán, picaduras de serpiente, que son algunas de las líneas de trabajo de Virmex. y cuando existen condiciones rutinarias, si uno tiene una empresa pública, si el Estado mexicano tiene una empresa pública, eso permite tener una mejor condición para abastecerse y no depender de empresas privadas. No quiere decir que sea negativo comprar a empresas privadas, que quede muy claro, no estoy diciendo eso, pero lo que sí estoy diciendo es que los vaivenes del mercado, la especulación, el aumento de precios, la concentración, hace unos días destacaba que las vacunas son oligopolios, es decir, muy pocas compañías en el mundo producen vacunas y esto hace que los precios generalmente estén sobregirados, haya especulación al respecto. Tener una empresa nacional lo que nos permite es desmantelar esas prácticas de especulación que sí son muy consustanciales al sector privado porque Virmex es una empresa que trabaja para el interés público. Y un tercer beneficio es que cuando ocurre una emergencia como esta o como la epidemia de influenza de 2009 o como cualquier otra, es muy claro que hay escasez de vacunas y escasez de los productos, los insumos para la salud porque cada país los concentra porque las compañías que tienen patentes, hoy se habló mucho en el mundo sobre el tema de las patentes, concentran eso porque buscan lucro, buscan lucro. Esto no es ningún secreto, buscan lucro independientemente de que el producto en sí mismo sea benéfico para las personas, buscan lucrar y tener una compañía pública asegura tener abastecimiento fuera de los vaivenes del lucro. Estos son los múltiples beneficios de tener una empresa pública de insumos para la salud. Doctora, la segunda pregunta, este es un indicador que de hecho forma parte de los 10 indicadores del semáforo de riesgo epidemiológico y se mide con cortes de manera semanal. El último corte en este caso para la Ciudad de México es de 0.84 y se tiene obviamente los 32 RTSR 0 de cada una de las entidades. ¿Qué quiere decir 0.84? Recordemos que este indicador para fines prácticos lo que mide es la capacidad de que una persona que tiene la enfermedad pueda generar un contagio y por lo tanto otro caso más. esto quiere decir entonces que cuando el indicador está por encima de uno por arriba de uno entonces quiere decir que hay la posibilidad de que se generen nuevos contagios. Obviamente si llega a dos si llega a tres quiere decir ese número dos, tres personas por cada una que pueda enfermar. Entonces estar por debajo de uno y que es una situación en la que están la mayoría de las entidades federativas Ciudad de México repito 0.84 entonces significa que obviamente un caso no está generando ni siquiera otro caso completo en un tiempo determinado. Se marca para semanas epidemiológicas donde domingos a sábado se toma el dato completo y se calcula y como se ha comentado también en ocasiones anteriores recordemos que la epidemia en México está regionalizada es decir tenemos 32 entidades federativas cada una con determinantes propios con momentos diferentes con situaciones a nivel social que obviamente incrementan o disminuyen la movilidad y por lo tanto la transmisión por lo tanto no se calcula o no sería digamos útil tener un R0 como tal como país porque no nos estaría expresando realmente de ahí que el cálculo del semáforo de riesgo se hace para cada una de las 32 entidades federativas y por eso se calculan los indicadores para cada una de ellas gracias Juan Hernández periódico Cantón grupo Cantón periódico gracias buenas noches rápidamente dentro de lo bueno de lo que son dos temas el primero lo que es el número de mexicanos vacunados hablando precisamente ahorita mencionaba del 10% que ahorita se lleva actualmente con este ritmo de vacunación 10.6 10.6 ya con con todo lo que es la calibración y ahorita conforme vayan llegando las vacunas hay una duda que he estado checando aquí en redes sociales que en algunos mencionaban que en el mes de julio esperaban 24 millones y después que eran 50 millones entonces hay dudas sobre ese aspecto ese es por un lado y por el otro ahorita que estaba escuchando precisamente lo de los combates a los oligopolios y en Estados Unidos se empezó a manejar la propuesta de la liberación de patentes de vacunas no sé si qué tan viable sería esta idea en México y sobre todo también un poquito de lo que acabas de mencionar aquí del envasado de vacunas México tiene la capacidad para poder hacerlo tiene los insumos tiene el personal o sea es muy importante esto precisamente que estamos hablando de producción de vacunas para los mexicanos gracias gracias Juan lástima que nos queda menos de un minuto para contestarlo sobre lo primero si va a ser en julio en junio van a ser 24 van a ser 50 aquí todos los días damos cifras y todos los días damos el avance de la vacunación me parece que estas especulaciones en redes sociales en primeras planas de algunos periódicos esta mañana nuevamente son parte de esta tendencia a poner una pregunta capciosa a buscar una respuesta específica como si las cosas se pudieran detallar cuando existen tantas variables que gobiernan el proceso la principal lo hemos dicho una y otra y otra vez la velocidad que llegan vacunas si las vacunas llegan rápido las pondremos rápido si las vacunas llegan lento pues pondremos las que haya entonces si consideramos que dada la velocidad a la que está programado que lleguen vamos en buen camino para lograr las metas del programa hasta ahorita lo hemos logrado pensemos positivamente que se van a lograr si por alguna razón hay un imponderable que no se logra pues lo iremos con toda apertura ahora sobre lo otro lástima que yo creo que mejor mañana tratamos el tema la pregunta es muy relevante liberar o no las patentes liberar quiere decir que ya no esté sujeta o a propiedad intelectual propiedad industrial las vacunas qué beneficios tiene cómo podrían reaccionar los países que como México estamos impulsando proyectos productivos sobre todo proyectos públicos como el de Virmex para lograr la soberanía de vacunas mañana atendamos esta pregunta de Juan Hernández y le damos más minutos muchas gracias nos vemos mañana este es el correo gracias Miguel este es el correo buzón covid buzón punto covid arroba salud punto go punto mx formule ahí sus preguntas sus comentarios y es posible que su comentario su pregunta si es de interés colectivo sea seleccionada para que la comentemos en los días de la semana muchas gracias nos vemos mañana gracias mañana queda pendiente es Miguel esto usted todos vamos a ver vamos a ver